Bien dicen que cuando se trata de ayudar, cualquier acción cuenta y en la colonia Tres Cruces lo saben bien. Acompáñenme a ver qué está haciendo esta papelería para ayudar a sus vecinos. Vamos. Estamos regalando una hora de internet a los niños que en sus casas no tienen computadoras. La verdad han venido bastantes niños a hacer sus tareas. Es una hora y si se pasan más, pues no hay problema mientras sea tarea. Desde el 24 de abril iniciaron con esta medida para ser solidarios con sus clientes y también con los más vulnerables. ¿Podría dar una computadora, por favor? ¿Sí? ¿Vas a hacer tarea? Sí. Sí, tómala una, por favor. Natalia, de 12 años, va en sexto de primaria. Acude continuamente. Tiene tarea de ciencias naturales y matemáticas. A su corta edad sabe que acudir a imprimir y hacer consultas en internet es un gasto. Porque ahorita pues no están trabajando mis papás, pero pues vengo rápido y ya termino mi tarea rápido y ya me voy a ayudarlos. ¿Cómo te enteraste de que el internet era gratis acá? Me dijo una prima. Además, con la finalidad de prevenir contagios de COVID-19, las empleadas del establecimiento obsequian a los estudiantes un cubrebocas, si no lo portan, y ofrecen gel antibacterial. Las impresiones y copias también tienen un precio especial. Si se trata de tarea, de un peso en blanco y negro o dos pesos a color, ahora les cobran 70 centavos. Pues sí, nos da mucho gusto que vengan. De hecho, le dan las gracias a mi patrón por su iniciativa del internet, porque pues sí, muchos aquí en la colonia no tienen, o la computadora. Como este establecimiento, todas y todos pueden sumarse a ayudar a sus clientes, vecinos, a su gente y contribuir desde su trinchera. Con imágenes de Aurelio Martínez, informó para CET Puebla Noticias, Andrea Casco.